La Liga 1 se puso de candela. La victoria 2-0 de Sport Juan Cayo frente a Universitario de Deportes. El pasado fin de semana le dio vida al rojo matador de poder llegar con chances para pelear por el título del torneo apertura en la última jornada del campeonato. Por su parte, Melgar de Arequipa, el puntero del certamen, también sumó de A3, resultados que hacen más atractivo el cierre de la primera parte de la competición. Pero, ¿qué necesitan ambos elencos para quedarse con el título de la apertura? En este informe te contamos todo. Antes de continuar con el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta, activar la campanita y compartir el material. Ahora sí, en 3, 2, 1, comenzamos. El dominó superó en calidad de local por la mínima diferencia a Atlético Grau, mientras que los escarlatas ganaron por dos tantos a cero, también como dueños de casa, a Universitario, por lo que el ganador de la fase 1 saldrá de uno de estos dos equipos. En la tabla de posiciones, los arequipeños sumaron 40 unidades y los cuancaínos 37. Es decir, que a falta de una fecha, Melgar necesita ganar o empatar cuando le toque visitar a la Alianza Atlético de Suyana, este domingo 3 de julio, desde las 3 de la tarde. En tanto, Sport Juancayo, también de visita y a la misma hora, chocará ante un siempre complicado Sport Boys, y deberá ganar o ganar, y estar a la espera de que los rojinegros pierdan su compromiso. De presentarse ese escenario, ambos elencos quedarían con 40 puntos, pero el rojo matador podría coronarse campeón por tener mejor diferencia de goles. Melgar suma más 12, mientras que Juancayo tiene más 16, lo que sería determinante en caso el dominó tropiece y los escarlatas logren una victoria. Cualquier otro resultado daría como campeón de la fase 1 al conjunto mistiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!